Nunca volvería a mentir Nunca volvería a decirte Que no necesito de ti Desde que tú me dejaste Nunca pude ser feliz Y ahora vengo a rugarte Que regreses junto a mí Nunca volvería a mentirte Nunca quiero estar sin ti Nunca volvería a decirte Que puedo vivir sin ti Desde que tú me dejaste Solo vivo en mi sufrir Y ahora vengo a molestarte Que tú vuelvas junto a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que no puedo estar sin ti Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que sin ti voy a morir Regresa a mí Comprender Que yo era solo para ti Yo, que te entregué mi corazón, que te entregué todo mi amor, yo no merezco este dolor. Tú, tú y solo tú, abandonaste mi vida, tú, tú y solo tú, tú me has dejado una herida. Yo, que con mi vida te adoré, y mi cariño te entregué, porque te apartas de mi ser. Te mandé tantas cartas bonitas, que hablaban de amor. Te escribí tantos versos deseando, que pronto volvieras. Me resisto al creer, como puedes tener tanto orgullo, o temor de decir ante mí, este amor ya no es tuyo. He rezado también, para ver, si el milagro llegaba. La esperanza se fue, yo no puedo cambiar el destino. Solo un beso dejé, al teléfono aquí, y colgué mi llamada. Solo un beso dejé, al teléfono aquí, y colgué mi llamada. Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Me estoy olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Tire tu pañuelo al río, para mirarte a ti. Como si un día, era el último recuerdo, de tu cariño, que yo tenía. Serco yendo despacito, como tu amor, pero el río un día. A la playa al fin, me lo volverá, pero yo sé bien, que nunca jamás, podré ser feliz, sin tus alegrías. Te recordaré, en mi soledad, en el nido aquel, que quedó sin luz, cuando comprendí, que ya no eras mía. ¡Suscríbete! 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 Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré a Dios por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes De que te vayas 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 De que te vayas